Existe un rezago en la educación superior en el estado de Guanajuato, así lo comentó Javier de la Fuente Hernández, director de la UNAM Campus León. Primero se decide Guanajuato, en términos de que consideramos que era una gran oportunidad, es un estado que nos mostró una gran inclinación y un gran proyecto en términos de educación superior. Guanajuato presentaba uno de los rezagos más importantes en términos de cobertura en educación superior, donde había una gran sensibilidad hacia la educación y tendríamos muy buenas oportunidades de poder presentar un proyecto. No, 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 mostraba índices altos de rezago y en los últimos años, en los últimos seis años ha habido un gran trabajo en términos de definir esto no solamente en números, sino también en la calidad de la educación, porque no se trata solamente de disminuir rezago, sino también mejorar en la calidad de la educación. Entonces ha pasado de ser uno de los que muestran más rezago ya a un estado en donde ha mejorado la cobertura de manera importante y ha estado dentro del grupo de los mejores estados, o sea, por lo menos en términos de crecimiento. Se ha trabajado, doctor, pero sin duda el rezago, ¿esto representa que sí ha sido uno de los estados que presenta mayor riesgo de cobertura pública en términos de crecimiento superior? Bueno, que presentaba a principio, hace unos años presentaba. Y ya ha ido, ha habido, y esta parte es importantísima, ¿cómo puedes ir mejorando la cobertura de la educación superior sin tener que sacrificar otras cosas? O sea, el gran tema o el gran punto es que la educación superior representa no un esfuerzo que tenga que comprometer otros servicios o otras agilidades, sino que puedes tener una mejor cobertura en la educación superior pública de calidad, que puedes tener también mejores hospitales, que puedes tener mejores vialidades, que puedes tener otra serie de situaciones, que puedes tener mejor seguridad. O sea, que finalmente la educación pública no está peleada con otro tipo de inversiones cuando en un gobierno hay una sensibilidad hacia lo que representa la educación para un estado y para un país. Así mismo, el director del campus de la UNAM, instalado en León, Guanajuato, y único en su género a nivel nacional, puntualizó las ventajas en materia educativa y desarrollo académico que obtendrá Guanajuato con la llegada de la UNAM. Con nuevas formas de educación, nuevas formas de vinculación, tuvimos alrededor de 800 aspirantes en la licenciatura, 800 aspirantes es una cantidad enorme, enorme de aspirantes. Para darnos una idea de cuántos son 800, la Facultad de Odontología de la UNAM, que yo creo que es la más grande en términos de matrícula, recibe 550 alumnos por año. ¿Cuál es el título? No, allá alumnos inscritos, alumnos inscritos ya que son aceptados. Clínicas de odontología, como ustedes saben, la escuela se va a hacer por etapas, tanto en su proyecto académico como en su proyecto de infraestructura. Y esta viene siendo el primer brazo y el cuerpo de la clínica. Tiene una clínica para 50 alumnos, tiene un área de imaginología, un área de admisión para los pacientes, también tiene un área de educación continua, un área de aulas para educación continua, etc. Pues es el área de servicios a la comunidad. Ya va muy adelantada, se están poniendo ya la parte de exteriores y colinda con el área de estacionamiento que está en la parte posterior. Para am.com.mx, Omar Pereira.